La dopamina genera trenes de alta frecuencia. La dopamina genera trenes de alta frecuencia. La dopamina genera trenes de alta frecuencia. Llegó la mujer del futuro. Eso, 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 eso. ¡Llegó la mujer del futuro! ¡Qué alegría! Mujeres, ¿cómo están? ¿Qué? ¿Cómo están, mujeres? Bueno, mujeres, llegó la mujer del futuro. La dopamina genera trenes de alta frecuencia. Ese es el título de la obra de hoy. Muchachas, hoy es el día número... ¡Wow! El día número... 40 del reto de 45 días. Ay, muchachas, se va a acabar el reto. Vamos a terminar este reto. Oigan, el perro. Ay, qué hermoso bien. Hoy es el día 41 del reto de 45 días. La dopamina genera trenes de alta frecuencia. Vamos, miren. Eso, mía Entra pues, mía Vamos, vamos Ven, ven Lo voy a hacer en el taller Y no te puedo dejar allá Está haciendo demasiado sol como para dejarte por allá afuera Ven Voy a hacer el taller Mujeres Mujeres, mujeres Aquí estamos Presentes y combatientes En dopamina, dopamina, dopamina Hola No te comprometas Listo, 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 listo Comprometida para ti, contigo Y para ti de ti Bueno, entonces Estamos hablando de la dopamina Porque sin dopamina la vida no camina Esa es una frase célebre del neurólogo La dopamina genera trenes de alta frecuencia Con una liberación específica de neurotransmisores Ah, ¿a qué horas pueden subir? Ay, muchachos, qué pena que estoy mirando para otro lado A la A subir a donde Ok, estoy en el taller ahorita que contesto A mi casa A mi casa Sí, subir Ok La dopamina genera altos niveles Tiene alta frecuencia con una liberación específica de neurotransmisores Voy a leer para poder me enfocar Porque si no me pierdo en mi embolato Entonces dice que La biofísica del amor Ay, muchas veces esas palabras me gustan tanto Porque es que mira ¿Cómo romper maldiciones? ¿Cómo romper maldiciones generacionales en el amor? Esa es la pregunta ¿Qué más me están haciendo en este? Ok ¿A qué horas? A las 7 Bueno, entonces Qué pena Ya, 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 ya Ya me voy a enfocar aquí Entonces Ok Entonces Vamos, estamos hablando de De algo Que Por lo que la mayoría de las personas Sufren mucho Y sufren de amor Y de desamor Te lo digo Ayer estuve en un En un evento De marketing digital Y gracias A ustedes mujeres Las que estuvieron en este evento Que me encanta Este nuevo grupo Que estamos armando Y precisamente Hablábamos De cuál es la necesidad Que tienen las mujeres Que llegan aquí al grupo Y cuál es la necesidad De ustedes Y para eso Para eso escribo O sea Escribo porque hay una necesidad Entonces 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 Ya te contesto Ok Ah bueno Perfecto 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 A las 2 A las 2 Voy a preguntar Si va a trabajar Porque me meto En lo que no me importa Por ahora Ya Marimelda Que entonces Estábamos hablando De que la mayoría De las personas Que necesitan En este momento Me dicen Marimelda Tengo problemas Con el amor Entonces vamos a romper Maldiciones generacionales En el amor Pero para eso Tenemos que educarnos Acerca de La biofísica Del amor Oígame pues Mujeres Ustedes me van a decir Ay pero Marimelda Uno bien triste Que no sabe Qué hacer con ese amor Y con ese desamor Y usted nos va a poner A estudiar Biofísica del amor Si mi amor Yo sé que No es la mejor manera De venderte Yo quisiera decirte Que hay unas sustancias Para que te quites el amor Pero no te podría dar eso Porque no lo sé Entonces yo Lo que estoy entendiendo Es que La felicidad Es una interacción De disparos neuronales De trenes De alta frecuencia Y eso le encanta Al cerebro Óigame bien Óigame Escúcheme Usted cree Que ese hombre Le da la felicidad Pero resulta Que ese hombre Lo que hace Es que le genera Su cerebro Lo voy a escribir Míreme que lo voy a escribir Tal cual Lo leí En este libro Míreme Míreme Voy a escribir La felicidad Ay Dios mío Ayúdame Señora Enfocame La felicidad La felicidad Es una interacción De disparo neuronal Neuronal En trenes En trenes De alta frecuencia Y eso Y eso Le encanta Al Le encanta Le encanta Al cerebro Quedémonos con eso Quedémonos con eso La dopamina Hace que tu sistema Se desensibilice Allí me estaba preguntando Alguien Me decía María Imelda Miren lo que me preguntaba María Imelda ¿Por qué Todos los hombres Me abandonan? ¿Por qué? Miren lo que me preguntaban María Imelda María Imelda ¿Por qué Todos los hombres Me abandonan? Entonces resulta Que yo me quedé Con esa pregunta Y yo dije Verdad ¿Y por qué Todos los hombres Nos abandonan? ¿Y por qué Ya mi marido No me mira Como me miraba antes? ¿Por qué Ya no hace Los mismos detalles Y las mismas cositas Que hacía antes Como la canción Ya no Hacen las mismas cositas Que hacías antes Ya no me dices Mi amor Te quiero Y entonces ¿Por qué No me miras igual? Eso es lo que Nosotras las mujeres Le reclamamos A los hombres ¿Por qué Ya no me miras? ¿Por qué Ya no hace Las mismas cositas? ¿Por qué Ya no me atiendes? ¿Por qué Ya no me invitas? Antes eras Muy amplio conmigo Ahora ya no me das Nada Antes eras Me dabas La tarjeta de crédito Ah Inclusive Les cuento Muchachas Que hasta Shakira Shakira Hasta Shakira Sacó una canción Nueva Esa es Shakira Shakira Con Ay ¿Cómo se llama? Ay Este muchacho Con el Shakira Canciones nuevas Vamos a ver ¿Cuál es la canción? Canciones nuevas Entonces Este problema De verdad Es un problema Con Anuel Ah ya Me gusta Letra Shakira Con Anuel Me gusta Mira Mira Trato de empezar Una conversación Pero no me das Ni un poco De tu atención Quieres Siempre Hacer lo que te da La gana Pero Quieres Arreglarlo todo En la cama Pero No pienses Eso Mami Me gustas Cuando yo tengo Mire Estos problemas Del amor Yo me doy cuenta Que Que son Prácticamente Generalizados Entonces Por eso Yo quiero entender La biofísica Del amor Y entonces La biofísica Del amor Dice Que cuando Uno está Enamorado Porque es diferente El amor Al enamoramiento Estoy leyéndome Un libro Que se llama Denme un segundito Que les voy a decir El libro Que me estoy leyendo Aquí está El libro Que se llama El desamor Es del doctor Calisto Porque me puse A estudiar La biofísica Del amor Para poder Entender Que la felicidad Es un estado En la mente Donde la dopamina Hay un disparo De dopamina Y esa dopamina Genera Trenes De alta frecuencia Con una liberación Específica De neurotransmisores Antes Ya habíamos dicho Que existían Unos neurotransmisores Por aquí No me acuerdo La neuroquímica Está basada En diez transmisores Aquí les voy a colocar Ese link Copy Hola Ana ¿Cómo estás? Copy Paste Ahí está El link Donde están Los diez neurotransmisores En los que está basado El amor Y esos diez neurotransmisores Entre esos diez neurotransmisores Está La dopamina Entonces Dijimos Que Cuando uno está En ese proceso De enamoramiento Hay unos altos disparos De dopamina Pero que En un lapso De tres años O sea Durante los tres primeros años El cerebro Genera Ese Disparos De altas frecuencias De dopamina Pero que luego Cuando pasan Tres años El cerebro Se Insensibil Se Insensibiliza Entonces Esos disparos No duran Sino Biológicamente Tres años Entonces No es que usted Sea de malas Y que todos los hombres La dejan Usted está Diciendo Una Usted tiene Una creencia Que es Falsa Porque Todos los Hombres En el lapso De tres años Ya No generan Esa dopamina Y por eso Es que vienen Las canciones Como las que Nosotras Cantamos Y como las que Por desamor Empezamos Empezamos A cantar Y empezamos A reclamarle Al otro Que ya no hace Las mismas cositas Que hacías Antes Ya no me dices Mi amor Te quiero Ya no me preparas La comida Con el mismo amor Ya no me miras De la misma manera Porque es que El cerebro Al ver La persona Todos los días La misma persona La misma persona Y el enamoramiento Va bajando Va bajando Esos niveles Altos De dopamina De altas frecuencias Se fue Se fue Bajando Y en el caso Mío Como ya tengo 54 años Ya Yo biológicamente Biofísicamente Ya no disparo Eso Porque con la edad Se va bajando La curva La dopamina Entonces Nosotros creemos Que ya no nos quieren Mujeres Tenemos que educarnos Yo Quisiera decirle A esa mujer Que me escribió Marimelda ¿Por qué Todos los hombres Así me escribió Marimelda ¿Por qué Todos los hombres Me dejan? No es a usted sola Es que a todas Las personas A nivel Neuroquímico A nivel Biológico Esa dopamina Que se libera En los primeros años Cuando usted tiene 20 hasta los 30 Esos niveles Son altos Y por eso es que Los muchachos Son tan enamorados Y mantienen Las hormonas Activadas Pero después Pregúntele a mi papá Que tiene 83 años Y verá que Él ya no libera Tanta dopamina Eso va bajando Y entonces El amor Ya deja de ser Enamoramiento Y ya esos niveles De alta frecuencia Ya no se disparan Pero no es que Usted sea de malas El problema Es que nosotras Creemos Que hay una maldición Que nos hicieron Brujería Que La del frente Te los quitó El marido No Es que la del frente Usted Bajó también Esos niveles De dopamina Usted ya no Se arregla Ni lo mira Como lo miraba Antes Ni le coquetea Como le coquetea Antes Usted ya cuando Él va a hacer El amor Con usted Usted le dice Quítate de ahí Que calor Y él ahí mismo Dice Ay qué pasó Que esta mujer Me está rechazando Será que yo estoy Muy feo Y es que uno Con la menopausia No le provoca Ni que lo toque Y ahí mismo Uno pone No acercamiento Entonces ¿Qué hace el muchacho? Pues se va Y se busca otra Calentona Que le paga Por plata Y entonces Ya vos Te das cuenta Y decís ¿Qué pasó aquí? O sea Eso es lo que Nosotros estamos Viviendo En este momento Y Nos tenemos Que educar Muchachas Cómo rompemos Maldiciones Generacionales En el amor Educándonos Leyendo libros Que tengan Que ver Con la neuroquímica Del amor Yo acá Les estoy leyendo Un resumen De Varias Información Que me he leído Y les voy a leer Textualmente Porque Pues El tema También lo estoy aprendiendo Y ya estoy entendiendo Maldiciones Generacionales Es que ya Mi marido No me busca Emocionalmente Yo ya no soy Atractiva Para mi marido Y yo estoy muy triste Porque mi marido Me dejó por otra Es que usted También Cambió Usted También Dejó de generarle Esa pasión A ese hombre Y cuando ese hombre La iba a buscar A usted Sexualmente Usted le decía No me toque Que tengo mucho calor Entonces Ese hombre Se cansó Y se buscó Y se buscó Otra Que por dinero Le daba Lo que usted No le daba Y entonces No hacía Las mismas cositas Que hacías antes Entonces Quiero decirte Mujer A ti Que me preguntaste ¿Por qué los hombres Me dejan? No es Porque los hombres Me dejan Es que Todo el cerebro humano A nivel biológico Sus niveles Originales De dopamina Ya van bajando Y ya no genera Trenes de alta frecuencia Y el cerebro En el lapso De tres años Se des Sensible Óyelo La palabra Me come Se desensibiliza Y entonces Ya No hay esa liberación Y esos disparos Y para el cerebro El cerebro Considera A nivel Neuroquímico A nivel Biofísico Muchachas Escriban esta palabra A nivel A nivel Por favor A nivel Biofísico La felicidad Es una interacción De disparo Neuronal En trenes De alta Frecuencia Y eso Le encanta Al cerebro Repetirlo Muchachas Estimular al cerebro Con la misma Estimulación Hace que pierda La liberación De dopamina Y por ende Disminuye El enamoramiento Oiga Me vuelvo Y le digo El hombre Tanto el hombre Como la mujer Se pierde El enamoramiento Al cabo De los tres años Entonces Estimular Estimular al cerebro Miren Estimular Ay Dios Mio Es que si yo Hubiera entendido Esto hace 20 años No me hubiera Separado Pero bueno Estimula Voy a volver a escribir Estimular al cerebro Oiganme pues Estimular Estimular Al cerebro Con la misma Estimulación Suena redundante Estimulación Hace Que Pierda La Liberación De Dopamina Y por ende Disminuye Suena Muy redundante Disminuye Entonces Respuesta A ti que me preguntas María Ingelda ¿Por qué Todos los Hombres Me dejan? Porque el cerebro Se desistirá Se estimula Se estimula Muy fácil Entonces Nosotras Siempre Siempre Los seres humanos Buscamos algo nuevo Y algo diferente Por ejemplo Si yo Te cuento un chiste Y a los dos días Te vuelvo Y te cuento el mismo chiste Y al tercer día Te vuelvo Y te cuento el otro chiste Me dices Ah no María Ingelda A mí ese chiste Ya no me hace reír Porque qué pereza Siempre la misma cantaleta Siempre el mismo chiste Entonces El cerebro Quiere Siempre Es una necesidad Humana De que el cerebro Siempre está buscando Nuevos Estimulantes Porque La felicidad Para el cerebro Es Una interacción De disparos De alta frecuencia Por eso La dopamina Tú tienes Que buscar Esa Liberación De dopamina Tú no puedes Pretender Que el otro Te la haga disparar ¿Por qué? Porque el cerebro Al ver a tu marido 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 Eso se llama Rutina Para el cerebro Y el cerebro Dice Ay La misma vieja El mismo viejo La misma historia La misma historia ¿En qué? En que se convierte El enamoramiento Se convierte En una rutina Ya no hay esa liberación Y ya no los miran Como los miraban antes Y ya no hacen Los mismos detallitos Que hacían antes Y pensamos Que no nos quieren Pero es una Falsa Creencia Eso se llama Ignorancia ¿Por qué? Porque tienes Que estudiar Y tienes que Actualizarte Y tienes que Empezar a leer Por eso La gente Que no lee Es gente Ignorante Por eso La gente Que no se educa Es gente Ignorante Y por eso El que es Ignorante Sufre Porque no Está actualizado Mira Los efectos Del desamor No solamente Se ven en el cerebro El sistema Inmunológico También Disminuye Su funcionalidad Les voy a leer De este libro Dice Les voy a leer Esta parte Me parece Que es muy importante Los efectos Del desamor No solamente Se ven En el cerebro El sistema Inmunológico También Disminuye Su funcionalidad Tenemos Un incremento En los En las Concentraciones De cortisol Y al mismo Tiempo Una disminución En la actividad De células Inmunomoduladoras Inmunomoduladoras Y a usted En este momento Hasta tiene Gripa Resulta Que Tienes Un incremento En las concentraciones De cortisol Y al mismo Tiempo Se disminuye De la actividad Inmunomoduladora Por lo que Existe Un incremento En la posibilidad De tener Entonces Estás Enferma Ya entiende Porque usted Está enferma Y entonces Usted viene Y me dice Por su ignorancia Que fue Que le tienen Envidia Y que la otra Le hizo Una brujería Vean lo que Quedó La brujería Y perdónenme Si yo estoy Ofendiendo A alguna Perdónenme Si de pronto Estoy Malinterpretando Esto Pero Desde que Yo entendí Esto Claro Primero A los Tres años Por eso Te pregunto ¿Cuánto Llevas Con tu esposo? Ah Llevó Siete años No Pues imagina Que hace Si es Insensible A los Tres años Si el cerebro Es insensible A los Tres años Ya no Genera Biológicamente Bio 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 Biofísicamente Entienda Que ya no Hay generación Maribel Entonces ¿Qué hacemos? Usted Tranquila Usted Usted Edúquese Mire La única Manera Como rompemos Maldiciones Generacionales En el amor Es Educándonos Con Estas Nuevas Ciencias Y esto Que yo estoy Estudiando Se llama Neurobiología Del amor Y es un libro Les dije ayer Helen Fisher Es una autora Y este otro autor Es el doctor Calisto Lo estoy estudiando Estoy estudiando Artículos Científicos Del cerebro En inglés En la revista Scientific Mind Y lo que yo estoy Haciendo es Voy estudio Voy aprendo Y vengo Y te digo aquí ¿Sí? Y lo escribo Obviamente A mi A mi A mi entendimiento Pero esas son Las Bases Científicas Y te digo De donde saqué Esto Te mira Gradualmente Los niveles De dopamina Y oxitocina Empiezan A disminuir Con ello La pérdida Amorosa Hace que el cerebro Tenga mayor afinidad Por procesos Relacionados Con la pareja Es decir Ya no estar Con la pareja Nos hace Interesarnos Más En las historias Cercanas A la pareja Hay un incremento De los niveles De las hormonas Vasopresina Noradrenalina Y oxitocina Por lo cual Este proceso Se relaciona Con un deseo De continuar La relación Que ya no existe O sea Todo esto Es bioquímico Y si tú Entiendes La parte Bioquímica O sea El desamor Genera Unos niveles De dopamina Y oxitocina Empiezan A disminuir Y como El sistema De tu cerebro Era adicto A él Porque eso Es una droga Entonces Tú te quedas Y ya no tienes Esos niveles Altos De dopamina Tu cuerpo Es adicto A esa sustancia Y por eso Te sientes Que estás En depresión Y que estás Muy triste Por eso Yo te pregunto ¿Cómo te sientes? Y que me contestas Me siento Me siento Me siento Muy triste Siento El desamor Siento Que ya no le intereso A mi pareja Y resulta Que Empiezan A incrementarte Los niveles De vasopresina Y la vasopresina Es la sustancia Que hace sentir Los celos Entonces Entonces ayer También me dijo Otra Juanita Que estaba En el coach Y me dijo Ay mire Sabe que me está pasando Que yo me voy Para el facebook De mi ex Óigame pues Mirenme Escúchenme lo que Le estoy diciendo Mire Sabe que me está pasando Yo me voy Para el facebook De mi ex A revisarle Con quien sale A mirar Que hace Y a verle Las fotos Que se tenía Con la ex Novia Que hace una mujer Revisándole El facebook Al ex O que hace una mujer Revisándole El facebook Al novio Que hace una mujer En el facebook Revisándole El perfil Al otro Y enseguida Sale la canción De facebook Te borré De instagram Te borré Y de mi vida Te borré Y vea Te borré Es que nosotros Definitivamente Estamos Estamos De facebook Te borré Y de instagram Te borré Te borré De jay balbi Miren 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 Ay Que pretendes Tu llamándome A esta hora Estas no son Estas no son Estas no son Horas De llamar De facebook Te borré De instagram Te borré Y de mi vida Te borré Y te borré Se acaba Y que esos niveles Altos De dopamina Y esa oxitocina Empieza a disminuir Y entonces Hay una cosa Que se llama Vasopresina Que es una sustancia Bioquímica Que nuestro cerebro Emite Cuando estamos Enamorados Y esa sustancia Es la hormona De los celos Por eso Usted se vuelve Celosa Y por eso La autoestima Se le va bajando Y usted se va creyendo Más fea Más fea Más fea Y entonces El que hace La borra De instagram La borra De facebook La borra De todas partes Porque resulta Que lo voy a contar Aquí entre nos Que si alguien Le revisa A usted La historia Usted se da cuenta Y usted dice Ve mira Tú es Me está revisando Mi celular Y por qué Me está revisando El celular Tú es Entonces La otra Tiene niveles altos De vasopresina Y a esta también Le va hasta Dando una cosita Y entonces Hay una guerra Bioquímica Ay Dios mío Y nosotras Si entendiéramos Esto Por eso Yo le digo Edu Que sé Yo no entiendo Yo no tengo Otra manera De ayudarle A romper La maldición Generacional Porque resulta Que a su mamá Su papá Sus abuelas Y a todos Los ancestros Los abandonaron Por el amor Y se creyeron Que era una maldición Y creyeron Que era Algo malo Que le habían hecho Y no le han hecho Nada malo Solamente Que el amor Se acaba Se acaba Biológicamente Y biofísicamente Y entonces Uno dice Ah No haberlo sabido Antes Y yo que pensaba Que yo era de malas No mi amor Usted no es de mala No todos No todos Los hombres La dejan No Es que a todas Nos va a pasar Lo mismo Y a los hombres También Nosotras Cuando nos llega La menopausia Ya le decimos Ay alejate un poquito Que tengo un calor Y el hombre dice Ay mira Esta mujer Ya no me quiere Como se sentirán De mal Cuando nosotros Les decimos Corrase para allá Que tengo mucho calor Imagínense Que pecado Se sentirán Será que estoy muy viejo Será que estoy muy feo Yo porque no he hablado Con hombres Que me digan Que la mujer Ya no quiere nada Con ella Y que tiene dolor de cabeza Y que a toda hora Tienen dolor de cabeza Eso es delicado Muchachas Entonces Hola Buenas tardes Me siento amada A mí misma Y si no me aman Y a ellos Y a Y si Y si no me aman Ya ellos Porque no tengo tiempo Para perder Claro Ana María Nosotros Ana 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 Quiroga Fuentes Nosotras ya A la edad que tenemos ¿Cuántos años tienes Ana? Ya a la edad de nosotras Que tenemos 54 años Los niveles de dopamina Se bajan Y nosotras Ya no liberamos Esos trenes de frecuencia Y ya Somos personas Más calmadas Ya no nos Hablan con pajaritos Y no nos Emboban con pajaritos En el aire A no ser De que la mujer A los 54 No haya quemado La etapa De la juventud Y quiera ser Una pulicagadita De 20 años Y andando Con muchachitos De 30 años Y sufriendo El desamor Porque hay mujeres De mi edad Que les encantan Los pulicagados Que son los hijos De ellas Se consiguen Muchachitos Que Dios mío Ilumíname Señor No sé si yo quiero Porque yo la verdad No quiero Estás muy joven Ana Tú todavía Tienes niveles Altos de frecuencia De dopamina Yo ya Los bajé Yo ya La tengo que buscar Manualmente Con el ejercicio Con irme a caminar Que con Con el gozo Y otra O sea Busco otros niveles De dopamina Diferentes Pero entonces Vamos a ir entendiendo Miren Yo les voy a proponer Quiero trabajar En el próximo reto ¿Quién va a empezar El próximo reto Que se va a llamar Cómo romper El próximo reto A ver Voy a preparar El próximo reto El próximo reto De 45 días Se va a llamar Cómo romper Maldiciones Generacionales En el amor Así se va a llamar El próximo reto ¿Quién va a empezar Ese próximo reto? Porque este reto Faltan prácticamente Cuatro días Para que se acabe ¿Y por qué voy a hacer Ese reto De romper maldiciones En el amor? Primero ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡En serio, Adriana! ¡Adriana! ¡Mira qué dijo yo! ¡Ana! ¡Quiroga! ¡Eso! Vamos a ser Tres mujeres Que vamos a hacer Este reto ¿Ok? Bueno, obviamente La que quiera Pero en este momento Vamos a trabajar Adriana Ana Y yo Y también quiero decirles Que para el mes de julio Me voy a ir Diez días de vacaciones Me voy para Ay, ¿cómo es que se llama? ¿Para dónde vamos? Para Arizona Y no sé si voy a hacer Los talleres Entonces Vamos a Voy a tener Un pequeño receso Porque pues a veces Cuando uno está en vacaciones Obviamente Hay días que puede hacer El taller Otros días no Pero vamos a ir Tratando de evaluar Cómo lo vamos a hacer Vamos para Arizona Entonces Quiero Si lo puedo hacer Lo hago Y si no Miramos Cómo lo vamos a hacer O si Saco las vacaciones Yo les aviso Pero vamos a Aparentemente Por ahora El reto continúa Se va a llamar Cómo romper Maldiciones generacionales En el amor ¿Por qué en el amor? Porque de Dos mil Ciento treinta y seis Personas Que me escriben Óigame pues Míreme las estadísticas Que le estoy hablando No, pero Ana Tú tranquila Que yo Que yo miro Cómo hacemos O sea Voy a buscar La manera De que el reto Continúe Los días que no pueda Dar el taller Porque estoy Sin internet O porque estoy En algún lugar Así Lejano Entonces yo les hago Saber ¿Ok? Pero vamos a Trabajar Entonces Vamos a Vamos a trabajar Esa Esa Vamos a tener Ese Ese Esa Información Entonces De dos Mil Ah Mire lo que le iba A decir Mire De dos Mil Trescientas Personas Que me escriben Por el Facebook Que me han Escrito Ayer Saqué Unas Estadísticas De todo Lo que Me preguntan Y el Problema Más Grande Que tienen La mayoría Yo diría Yo diría Un Ochenta Por ciento De Diez Personas Ocho Me preguntan Que por qué Son tan de Malas En el Amor Eso es lo que Me preguntan Y yo Te voy a Contestar Eres de Malas En el Amor Porque el Enamoramiento No es Amor Primero El Enamoramiento No es Amor Entonces Eres de Malas Te voy a Contestar Eres de Malas En el Amor Porque La Porque Porque El Enamoramiento Es D D Diferente Al Amor Primero Esa es la Primera respuesta Que quiero Darte Porque Los Efectos Del Desamor No Solamente No Sola Ay bendito No Solamente Ay señor Ayúdame Pongámonos Las gafas No Sol La Mente Se Ven En el Cerebro Sino También En el Sistema En En El Sistema In Mu No In Uno In No Lógico También Disminuye Su Funcionalidad Por eso Es Que Cuando Nosotras Tenemos Un Problema Amoroso Con El Otro Siempre Nos Da Gripa Y Me Dicen Marimelda Estoy Muy Triste Llorando Me Dejó Ese Ese Por La Viejas Chismosa Esa Que Habló Más De Mí Yo Que Voy A Hacer Eso Es Que Me Hicieron Una Brujería Es Es Que Me Maltrataron Muy Mal Es Y Resulta Que Es Que El Sistema Inmunológico Suyo También Se Baja Y Le Da Gripa Y Entonces Hasta El Virus Le Da El Coronavirus Porque El Sistema Inmunológico Se Baja Y Entonces Tenemos Entonces También Hay Incremento En Las Concentraciones De Cortisol Y Al Mismo Tiempo Disminuye Y Al Mismo Tiempo Estás Más Expuesta A Las Infecciones A Las In Infecciones Y Entonces ¿Qué Pasa? Se Enfermó La Muchachita Y Entonces Nosotras Como No Sabemos La Explicación Porque No Nos Gusta Leer Porque No Nos Educamos Porque No Estudiamos Entonces Pensamos Que Es Una Cosa Que Nos Están Haciendo Y Que Es Una Maldición Porque Le digo La Verdad Yo Pensaba Eso Pero Porque Yo soy Tante Malas En El Amor Me Consigo Todos Los Que Nos Sirven Me Consigo Esos Pero Que Patrones Estaré Yo Recibiendo De Mis Generaciones Yo Me Acuerdo Que A mi Mamá También Le Pasó Eso Los Hombres Eran Infieles Y Que Pesan Mi Mamá Se Separó Tres Veces O Cuatro Veces Hay El Árbol Y Si Ustedes Revisan La Historia Del Árbol Se Dan Cuenta Que Los Hombres Han Sido Mujeriegos Generación Tras Generación Y Si Yo Y Miro Y Estudio A Nivel Biológico El Cerebro Del Hombre El Cerebro Del Hombre Tiene Una Amígdala Que Más Vasopresina Y La Vasopresina Por lo General La Persona Que Emite Eso Es Más Celoso Y Fuera De Eso Tiende Más A La Infidelidad Y Eso Lo Hace El Hombre Pero Es Por Su Naturaleza Biológica Entonces Me Dirías O Sea Que Uno Tiene Que Aceptar Que El Hombre Sea Infiel O Que O Cómo Es Eso Porque Entonces Dígame De Una Vez Porque Yo No Estoy Dispuesta No Espérese Un Momentico Lo Que Pasa Es Que El Hombre También Se Tiene Que Educar Y Conocer Su Cerebro A Nivel Biológico Y Conocer Cómo Es Que Funciona Su Cerebro Para Llegar Al Humano Y Tener Ya Una Decisión Y Decir Bueno Mi Amor Mira Tú Ya No Eres La Misma Mujer Con El Pelo Largo Bonita Sedosa Que Yo Conocí Con La Que Se Maquillaba Se Arreglaba Y Me Bailaba Muy Bonito Y Me Hacía Así Y Y Se Echaba Labial Tú Ya No Eras Esa Tú Estás Un Poquito Más Te Arreglas Tú Ya Mantienes El Pelo Ahí Todo Cogido Que Porque Mantienes Mucho Calor Ya No Te Pones Las Pestañas Largas Ni Me Haces Así Como Me Hacías Antes Ya No Me Miras Así Ya No Me Haces Así Ya Sa Como Nosotras Sabemos Que Se Conquista Un Hombre Ya No Nos Ponemos Los Escote Ya No Nos Ponemos La Sexy Y Como Te Mira Con Los Mismos Ojitos Yo Me Acuerdo Que Una Vez Hice Una Lista Dentro De Mi Ignorancia De Las Cosas Que Ya No Hacías Antes Hice Una Lista De Diez Cosas Que Ya No Haces Y Una De Ella Fue Ya No Me Miras Con Los Ojitos Que Me Mirabas Antes Ya No Haces Los Mismos Detalles Ya No Me Invitas A Bailar Ya No Me Invitas A Almorzar Ya No Me Invitas A Comer Ya No Me Das Regalos Ya No Me Dices Que Yo Soy La Más Linda Ya No Me Miras Con Ganas Pero Que Ganas Me Va Mirar Si Yo Ya Parezco Una Chimo Etrufia Sin Arreglarme Ya Lo Sexy Se Me Perdió Que Me Va Mirar Ese Pobre Hombre Me Me Va Mirar Y Va A Decir Ay No Pero Es Que Ya No Es Lo Mismo Que Antes Y Es Obvio Ay Que Ignorancia La De La Vida Pero Fui Ignorante Muy Ignorante Casi Pierdo Mi Matrimonio Por Eso Por Ignorancia Entonces Ahora Que Me Toca Me Toca Estudiar Lo Que Estoy Estudiando Cuáles Son Los Efectos Del Desamor Que No Solamente Se Ven En El Cerebro Sino Que Se Ven En El Sistema Inmunológico Que Disminuye La Funcionalidad Que Hay Altos Niveles De Cortisol Y Eso Me Sube El Estrés Y Al Mismo Tiempo Hay Una Disminución En La Actividad De Las Células Inmunomoduladoras Que Hasta Ni Se Pronunciar Por La Que Existe Un Incremento En La Probabilidad De Tener Una Que Me De Cualquier Enfermedad Y Entonces Digo Lo Que Hace Que Este Hombre Me Dejó Yo Me Acabé Y Me Enfermé Y Estoy Muy Triste Y Quedé En Depresión Y Quedé Perdida Y Se Murió La Muchachita Entonces Ahí Hay Una Explicación Biológica Y Entonces Gradualmente Los Niveles De Dopamina Y Oxitocina Empiezan A Disminuir Con Ello La Que El Cerebro Tenga Mayor Afinidad Para Procesos Relacionados Con La Pareja Es decir Ya No Estar Con La Pareja Nos Hace Interesarnos Más En Las Historias Cercanas De La Ex Pareja Hay Un Incremento En Los Niveles De Las Hormonas Vasopresina Noradrenalina Y Oxitocina Por Lo Cuál Este Proceso Se Relaciona Con Un Deseo De Continuar Una Relación Que Ya No Existe Y Al Mismo Tiempo Genera Estrés Y Obsesión Por Eso Es Que Está Estresada Por Eso Es Que Está Obsesionada Entonces La Negación De Nuestra Realidad Genera Condiciones Y Lógicas Porque Usted Se Niega A A A Que El Amor Se Acaba Pero Lo Que Se Acabó Fue El Enamoramiento Que Solamente Dura Los Primeros Tres A Años Después Ya Le Toca A Usted Trabajar De Otra Manera Entonces Si Usted Lleva Siete Años Con Su Marido Como Me Dijo Que Lleva Siete Años Pues Mi Amor Es Que Antes Habían Durado Mucho Entonces La Negación Es Un Factor Que Nosotros No Asumimos Y No Entendemos Que El Amor Se Acaba El Enamoramiento Se Acaba El Cerebro Escúcheme Que Ya Lo Dijimos Vuelvo Y Lo Repito Para Ya Cerrar Estimular Al Cerebro Con La Misma El Mismo Chiste Si Usted Le Cuenta El Mismo Chiste El Mismo Chiste El Mismo Chiste Que Pasa Con El Cerebro Se Des Sensibiliza Me Ha Tocado Aprender Palabras Nuevas Mujeres 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 Eduquémonos Por Favor Mujer Educada No Sufre Mujer Educada No Sufre Pare De Sufrir Eduquese En La Escuela Cuántica Mía Vea Voy a Hacer Un Taller Del Árbol Generacional Porque Cuando usted Hace su Árbol Generacional Mira la Historia De su Árbol Usted Rompe Las Creencias Y Actualiza La Información Con Esta Nueva Información Entonces Si De Facebook Te Borré De Instagram Te Borré De Tu Vida Te Borré Vamos Y Me Voy Para Arizona Yo 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 Treinta Años Estás Muy Joven Ana Y De Mi Vida Te Bloqueé Eso Y De Instagram Te Borré Y De Facebook Te Borré Y De Mi Vida Te Borré Y Vea Ya Se Acabó Se Acabó El Amor Y Que Pecada Estas No No Sufran Venga Mejor Edúquense Bueno Mujeres Mañana Nos Vemos Este Era el Tema De Hoy Me Me Gusta El Tema Vamos A Seguir Hablando De De La Dopamina Hace Que Tu Cerebro Se Des Se Si Vi Lice Si Y Muy Eficaz Y Poderosa Sus Palabras Gracias Saluda Desde El Norte De Parús Ah Bueno Ana Me Alegra Que Ya No No Creas Que Tú Eres De Malas Es Que El Amor El Enamoramiento La Dopamina Se Cayó Bueno Mujeres Hermosas Las Dejo Que Estén Muy Bien Aló Bien Y Usted Como Estaba Mujeres